El tiempo pasa rápido, son buenos recuerdos y cuando ganas un título es magnífico para los jugadores, para la afición, para el club y más cuando hacía mucho tiempo que en el club no había ganado un título, tiene un sabor especial. Cuando he venido aquí he hablado de ganar un título y eso fue el primer año que lo hemos conseguido y eso es muy bueno, espero seguir así. Sé que no es fácil ganar un título dentro de un club, hay que seguir trabajando y tenemos cantidad para hacer cosas buenas aquí. Fue un partido perfecto, pienso que hemos jugado con mucha confianza, no hemos tenido miedo de jugar contra el Barcelona, sabemos que dentro de una final cuando hay solo un partido, todo se puede y hemos conseguido el trofeo. Hemos marcado un gol muy bueno, Rodri está casi a punto de ir al primer palo y yo me quedo un poco detrás para pedir el balón y Gaya me ha dado un balón perfecto. Cuando tengo el balón dentro de los pies, no pienso en nada, solo en marcar el gol. Cuando he marcado, cuando he tenido el ojo todo mojado y he marcado también el gol en el campo del Betis, eso. Contra el Barcelona, todo fue un poco relacionado a hacer eso porque había mucho tiempo que el club no había ganado un título. También fue el aniversario del club y eso se va a quedar dentro de la historia. Hemos superado muchas cosas, como lo he dicho en el partido de la Getafe, que ganamos en el último minuto, en el segundo. En el Betis, que volvemos a 2-2 en el primer partido y eso te da más ganas y más confianza para jugar en la final porque sabes que has superado muchas cosas, solo queda un partido y hay que dar todo para ganar el partido. Tengo muchas ganas de conseguir el título para la afición porque la gente estaba muy contenta de hacer la fiesta con nosotros y hemos disfrutado mucho con ellos. Me recuerdo de todo el camino y cuando estábamos en el Mestalla para celebrar todo eso fue una buena fiesta. Hay que seguir trabajando para conseguir estas cosas porque para la afición, para el club, fue un momento muy, muy bueno. Para un jugador te motiva a superarte un poco y espero que vamos a tener otro partido así. Tengo muchas ganas de volver a jugar. Hemos estado dos meses en casa sin poder jugar al fútbol, sin poder hacer casi nada. Entonces te da ganas de marcar gores, de ayudar a la equipo a ganar los partidos. Tenemos tres o cuatro semanas para prepararnos para volver a la Liga. Todavía no nos faltan puntos para conseguir a la Champions y hay que trabajar para conseguirlo. Para todo el mundo es muy difícil. Para nosotros, para la gente que trabaja en los hospitales también y dar unas gracias a ellos porque hacen un trabajo muy bueno y hay que seguir así. Hay que volver a una vida un poco normal, trabajar como había antes y ya está.